¡Gracias! Vamos al zoo, zoo, zoo 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 En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Están jugando con sus colas Y jugando en los pires En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Los loros chillan ruidosamente Pri, pri, pri Los loros chían ruidosamente Pri 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 Estan chiendo y gritando Por galletas y helados Los loros chían ruidosamente Pri 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 Vamos al so 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 Vamos al so 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 Vamos al so 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 Vamos al so 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 Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Los elefantes usan sus trompas para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Las sirenas se están riendo, ji, ji, ji Las sirenas se están riendo, ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían y las hienas siguen riendo Las hienas están riendo, hi, hi, hi Vamos al so, 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 vamos al so, 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 vamos al so Vamos al so, 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 vamos al so, 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 so Vamos al so, 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 vamos al so Vamos al so, 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 so Pequeño leoncito soy, voy por la sabana Pequeño leoncito soy, estos son papi y mami Pequeño leoncito soy, me encanta jugar Pequeño leoncito soy, me escondo en todas partes Pequeño leoncito soy, aquí están mis hermanos Pequeño leoncito soy, no hay otros iguales Pequeño leoncito soy, voy por la sabana Pequeño leoncito soy, estos son papi y mami ¡Guau! ¡Vamos! Nino, 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 eh Nino, 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 eh Ahí vienen los bomberos a parar el fuego Ahí vienen los bomberos la mejor brigada Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 eh Nino, 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 eh Ellos no temen al fuego y ayudan a todos Rápido por la escalera solucionan todo Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Los bomberos apagan fuego y ayudan a los gatitos Los mejores y hay peligro cuando los necesites Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 eh Nino, 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 eh Nino, 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 eh Nino, 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 eh